El otro día en el parque me encontré una mantis religiosa almorzándose a una abeja. La pobrecita abeja todavía movía sus antenitas y la mantis se la seguía comiendo y no le gusta que la vean comer. Me está diciendo, ¿qué me ves? Ya casi termina, no va a dejar nada ni las alitas. Buen provecho, mantis. Descanse en paz, abejita.